Algo como lo sabe hacer Ricardo Eljona, ¿no? Y a veces dicen que las coincidencias no existen, pero bueno, acá hay mujeres como que, sí, uno se las conoce y se enamora, ¿no? Esa noche espero muchas coincidencias. Y eso es eso. Vamos, maestro. ¡Viva! 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 Si conozco, el reto del reto, sal apunta a los pies, sé que romcas con las noches y que duermes y arretes, sé que dices que tienes leche, aunque tienes leche, ¡heita y te ven! ¡Viva! 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 Y así es, que no hay más en la vida, y así es, que no hay más en la vida, de mostrar el mundo exacto, aunque explota la vida. Y así es, que no hay más en la vida, y así es, que no hay más en la vida, y así es, que no hay más en la vida, y así es, que no hay más en la vida, y así es, que no hay más en la vida, y así es, que no hay más en la vida, Imagino, en esa charla, en la que odio a ventanas Y hasta que lo que eres te pierdes, y así a ti nos van a llenar Y en ese barco hagas con los dos, y hasta se nos van a extrañar En ese barco hagas con los dos, y hasta se nos van a extrañar En ese barco hagas con los dos, y hasta se nos van a держir En ese barco hagas con los dos, y hasta se nos van a extrañar Pero tienes que estar en ese par de locos En el caso de mi libertad ¡Aquí es esa! ¡Fúntima por el favor! ¡Diversidad! ¡Fúntima por la dictada! ¡Diversidad! ¡En la humanidad! ¡Pero que te amares de locos! ¡Legaste de libertad! ¡Y es que tanto te conozco! ¡Y hasta podría jurar! ¡Que mueres por regresar! ¡Fúntima por la dictada! ¡Un aplauso para Jimson! ¡Muchas gracias! ¡Ricado de Jona!